¡Muy bien! Y a mi que les quiero dar un saludo a todos los del canal de 3 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hey, fierreros, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy es domingo y no fue el día de sacarle jugo a los motores. Hoy es domingo, pero también le vamos a sacar el jugo a los motores. Bueno, el día de hoy me encuentro en el Car Fast Track. Es un evento donde... Bueno, el evento es diferente porque vamos a hacer 3 carros y solamente pasa 1 a siguiente ronda. Eso quiere decir que mis posibilidades aún bajaron más. El nivel es muy alto como siempre. Bueno, ¿qué tiene de raro mi carro con respecto a la vez de Girardot? Con respecto a la vez de Girardot, lo único que tiene son las ruedas más anchas. Ustedes saben que las ruedas me han perjudicado en el cuarto de mi ya, pero en las curvas sí mejoran muchísimo. ¿Se acuerdan el video que yo subí candeliando en la Circunvalar? Que todos me lo criticaron. Bueno, imagínense que en esa vez yo estaba dando las curvas a 95 km por hora y ya me daba sobreviraje. Ahora las puedo dar a 107, 106. O sea, gané como 11 km por hora en la curva y ya no se me va para ningún lado. No me suenan las llantas, nada. Está perfecto el carro. Entonces eso ya es un avance. Vamos a ver. Tengo un poquito más de posibilidades que antes en cuanto al rendimiento del carro. En cuanto a que solo pasa uno de tres y se me complica bastante la situación. Bueno, vamos a ver los bajar con algunas tomas. Entonces, empecemos. Vamos a ver. 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 ¿Qué pasa? Bueno, les cuento que ya pasé la inducción como se dieron cuenta. Y también como ya se dieron cuenta, los carros que son de... Bueno, ya se dieron cuenta de los carros que van a correr en la categoría. Bueno, como se pudieron dar cuenta el nivel está altísimo. Los carros están criminales. Como se pueden dar cuenta el nivel es de los más suavecitos, de los más calmaditos, mal contados, hay unos 30 carros más o menos, no mentiras, 30 no, 40 carros de mi categoría y les cuento una muy mala noticia que me deja totalmente desanimado y es que solo pasan los 21 carros en los 21 mejores tiempos de la clasificación se dirán, ah no TNTF, tú manejas bien podría decirse que sí manejo bien pero el carro no va a dar para llegar, o sea, ponganle que en potencia mi carro en potencia y por suspensión y todo mi carro sea de los 40 que hay el 35 o mejor porque es que como dan cuenta todos los carros están bajitos todo eso tienen modificaciones donde el torque les agarra más baja revolución este carro le agarra a muy altas y las curvas son muy cerradas, pero créanme que voy a dar lo mejor de mí, o sea, no voy a frenar las curvas, me voy me voy a esforzar al máximo el Tigre y yo no me voy a esforzar al máximo no más con que yo pase la clasificación, así me eliminé en primera ronda, pero si paso a siguiente ronda ya me haría por muy bien servido entonces bueno, vamos a ver cómo nos va, listo ah bueno, les voy a mostrar los carros del parche V13 los que fuimos a competir ahorita les muestro otros que van solamente a mirar pero bueno, les voy a mostrar somos tres muy bien, les voy a mostrar los carros del parche V13 el viejo juan que pasa alistando aquí su casco no contó a no casco y ya listo con stickers y tales del patrocinador del patrocinador pero como no nos pagan entonces no lo patrocinamos aquí es gratis no contó a no pero pues más o menos vamos a hacer una silo una analogía no sé cómo se llama eso muy sencillo nosotros somos los tres carritos que hay es como nosotros éramos como centroamérica en el mundial listo en el mundial de fútbol es más o menos es como yo creo que los tres el parcero que más posibilidades tiene de pasar a ser de pasar la clasificación al menos es mi parcero el del fiesta pegado a él el picanto se acuerdan que ese picanto compitió conmigo en el cuarto de milla y llegó cerquita tenía sólo filtro el man ya le puso heder para para el car fast track así que yo también creería los picantos tienen la relación de cambios muy corticas por lo tanto eso le puede ayudar demasiado y por otro lado pues también y bueno ya está mi carro mi carro lo único que tiene es corazón motor pulmón pero pues el problema es que no tenemos suspensión las revoluciones agarran stock o sea agarran en 4000 revoluciones el óptimo de torque por lo tanto es bastante complicado que yo pase a siguiente ronda creo que soy el menos favorecido pues del parche citó en otros y pues de los carros que aquí también no es que nuestro parche sea el más potente igual pero lo importante es divertirse y pues bueno hasta cuando avanzamos espero que pues al menos uno de los tres y pasa siguiente ronda listo entonces empecemos conmigo Bueno, les cuento cómo se acabaron de dar cuenta que acabo de hacer la pasada de práctica y pues, ¿qué les digo? Estaba fácil, la verdad me gustó la pista está algo coqueta la pista la verdad está suave me gustó, está chévere el carrito, los cambios están entrando suaves quedó muy chévere con ese arreglo de la caja que le hice, la verdad lo confirmo y pues yo creería hasta que de pronto puedo pasar, pues eso me hizo sentir eso, la verdad sentí que el carro voló en la pista, aunque no pudimos hacerlo tan rápido porque había como una filita, o sea había alguien que no le hacía es que había un pace car, sí, lo que llaman como pace car, pero pero pues yo dejé que ellos se fueran un rato para poder hacerle rápido y la verdad, me fue bien vamos a ver, de pronto era que todos eran muy lentos y después me ilusioné mal pero esto me hace sentir como si de pronto se me fuera bien, entonces vamos a ver y de pronto era y me he olvidado y en un picanto también arreglado y en un picanto se apetece bueno me volto jajaja yo iba a decir que el marcelo se iba loco allá y 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 contra todo pronóstico acabo de de clasificar a siguiente ronda éramos como 50 carros y clasifique en el lugar 14 no lo puedo creer la verdad no lo puedo creer me siento muy orgulloso en mi carrito porque creo que soy el único que tiene suspensión normal familiar no deportiva si no soy el único somos por ahí dos los únicos que no tenemos eso el otro obviamente no clasificó y pues bueno me gusta bastante lo que sucedió era muy complicado clasificar y logré clasificar fue muy bueno entonces pues me siento muy orgulloso en mi carrito stock el carro con suspensión esto no deportiva familiar lo único que tiene son llanticas un poquitico más anchas y ya pero muy eficiente las llantas miren ustedes la eficiencia de esas llantas como mejoró flotó los que me grabaron afuera dicen que que el carro se me se me doblaba mucho que levantaba inclusive las ruedas cuando daba una curva alcanzaba a levantar la rueda de atrás bueno de los tres que estábamos ahí el picanto el fiesta y yo el picanto no pasó hizo 1.13 o 1.11 algo así en mi caso fue que no pasó creo que fue 1.13 no pasó a siguiente ronda quedó clasificado no me acuerdo como de treinta y pico quedó y el fiesta fue el mejor de los tres ya que tiene pues suspensión deportiva toda la cosa el fiesta les cuento que se acabó de hacer un tiempazo de 57 segundos me ganó por un segundo con suspensión deportiva y todo no clasificó de 11 clasificó ah no puede ser mentiras quedó de sexto quedó de sexto el fiesta muy bien clasificado le da todo contra rivales fáciles a mí sí posiblemente toda contra rivales bien duro pero pasé es que lo importante era pasar quedar entre los 21 mejores de 50 con todos arreglados muy buen resultado bueno vamos con los últimos tres vehículos de la categoría hasta 1.600 centímetros cúbicos efectivamente con estos tres vehículos cerramos la participación cerramos la participación de los 1.600 quedaremos con los 12 mejores número 142 para un Citroën Saxo así es Citroën Saxo y atrás un Spark y adivinen quién quedó el Nissan Centra el 13 alcanza a clasificar esperaremos el tiempo por ahora y necesitamos su oportunidad de clasificar por ahora y 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 pasó o no pasó Bueno, discúlpenme la pinta Pero estoy un poco, pues, cansado De tonada, porque estuvo dura esta Les cuento que le gané Al Saxo, al Citroën Saxo Y al Unes Park Y un Saxo Les acabamos de ganar, sin embargo clasifican los 12 mejores tiempos Y ahora, vamos a ver Si pase a siguiente ronda o no, porque no es el que gane O sea, gané, le he ganado He comido, March, Saxo modificado Ah bueno, el March también está modificado por la suspensión Y todo, ¿no? Y tiene filtro de aire Comimos también Un delicioso Cerato Coupé Y también nos comimos Un, ah bueno, un Espar arreglado Que pasó a siguiente ronda Pero no, aquí sí le fue re mal En la segunda ronda Vamos a ver si pase a siguiente ronda Porque no es el que gane, es los 12 mejores tiempos Dentro de los 24 Y recordemos que clasifiqué de 14 en la anterior Entonces me tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano Para meterme igual Así para esta ronda ya para mí ya es más de lo que yo podía dar Porque para mí el reto era clasificar a la primera ronda Ya vamos dos rondas Entonces vamos muy bien Bueno, les cuento que pasó algo muy triste En mi parcero el del fiesta El con el que veníamos en parchecito Que nos ganó a todos Les cuento que en la semifinal se acaba de estrellar Miren como le quedó el Karol Está en valoración médica Entonces pues vamos a mirar a ver que Cómo está Ahorita le preguntamos Miren, se dio durísimo Contra las llantas Se le cayó el bumper Malísimo, malísimo De verdad A veces hay que correr con mucha responsabilidad Porque miren esto es cosas que suceden Bueno, les cuento que me han eliminado He quedado eliminado ahora sí por fin Pero avanzamos mucho O sea, me siento muy orgulloso Tanto de mi carro como de mí mismo Llegamos en la posición número 13 Oigan esto 13 entre 50 Todos los carros modificados Muy poquitos carros stock Sí, muy buenos motores todos Aquí no hay carros de mala marca Casi ninguno Y si son de mala marca Digamos, por ahí hay un sale Un chero let's sale Pero está súper arreglado Ese sale también pues solamente perdió En la... No sé cuánto habrá llegado Pero pues también perdió en mi misma ronda Sin embargo yo fui El primero de los que perdí, ¿no? O sea, a ver Pasaban 12 Sí, pasaban 12 Y les cuento que quede Es que miren, en serio Esto es muy triste lo que les voy a decir O sea, es bueno pero a la vez malo Quedé 13 Pasaban 12 a semifinales Sí Pasaban 12 a las semifinales Y llegué 13 ¿Lo pueden creer? Me quedé muy feliz La verdad muy contento 13 de 50 Por un poquitico ¿Saben con cuánto clasificó el número 12? El que llegó de 12 57 segundos 0.07 ¿Y saben yo con cuánto qué? 57.6 segundos Ah, o sea 0.6 del que clasificó Yo llegué de 13 ¿Listo? Pero bueno No pasamos a la semifinal Quedamos en cuartos de final Pero excelente Excelente rendimiento de mi carro Me deja muy satisfecho Acuérdense que no tenemos Suspensión deportiva Y llegamos de 13 Y casi todos los carros Los 50 carros Son unos 45 46 carros Tenían suspensión deportiva Este era el Casi de los únicos Poquiticos Que tenía suspensión muy mala O sea Suspensión familiar Toda blandita Entonces creo que lo que se viene Ya es ponerle suspensión deportiva A este carro Y bueno Y pues Cuando haya el próximo Carfast Track Traerlo Yo diría que para el próximo Carfast Track Ya empiezo a adquirir cierta responsabilidad Al menos a llegar En semifinales ¿Listo? Porque con este rendimiento que tenemos Ahora sí Ya me siento confiado Por otro lado Mi parcero Juan Manuel El del Ford Fiesta Pasó a siguiente ronda Pasó a semifinales Clasificó décimo Yo clasifique 13 Él tiene suspensión deportiva Él le compró la suspensión del Fiesta CT A su carro Pues para estos eventos ¿Sí? Entonces tiene suspensión deportiva Él Hace muy buenos tiempos El autódromo Ustedes saben que en el cuadrangular De V3 Es el segundo carro El segundo mejor carro Listo En el cuadrangular Es un carro que anda muy parecido al mío Pero tiene Bueno Tiene control de estabilidad Y todo eso Y además de eso Tiene Suspensión deportiva Entonces bueno Décimo llegó Picanto si No le fue tan bien Esperemos que Yo creo que los nervios También le fueron en contra Pero bueno Se pasó muy divertido Recomendadísimo el evento Nos vemos en un próximo video Ah Y recuerden Denme like Si les gustó la sección Hágame el favor Si les gustó la sección Hágame el favor Regálenme un like Y comenten acá Que les pareció la sección Hágame el favor Nos vemos en un próximo video Bye Bye